Bienvenidos queridos hermanos y hermanas amigos y amigas en el Señor a este su espacio su programa Pastores con olor a ovejas hoy tenemos un programa muy pero muy interesante y también diferente desde este Centro de Formación Integral Juventud y Familia Cef y Jufa desde una actividad muy hermosa que se está llevando Hoy tengo la gracia, el privilegio, el don de estar acompañado de nuestros pastores Monseñor José Amablo Durán Tineo Obispo auxiliar de esta Arquidiócese de Santo Domingo desde la diócesis de Barahona Monseñor Andrés Napoleón Bienvenido Monseñor Gracias Monseñor Amable, gracias Padre Kennedy, un privilegio para mí estar en este programa que hace mucho tiempo que sé que está en el aire pero es la primera vez que tengo el honor de participar así que muchas gracias El privilegio es nuestro Monseñor Andrés Obispo de la diócesis de Barahona Bueno vamos a hacer como siempre hacemos, comenzando con la palabra de Dios Meditamos el evangelio de este domingo Dice así el evangelio según San Juan En el capítulo 18, 33 En aquel tiempo dijo Pilato Jesús, eres tú el rey de los judíos Él le contestó ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo con que tú eres rey Jesús le contestó Tú lo dices Soy rey Yo para esto he nacido Para que Para esto he venido al mundo Para ser testigo de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mi reino no es de este mundo Pilato estaba preocupado Porque pensaba que le iban a quitar el poder Que le iban a quitar el puesto Pero cuando Jesús le da esa respuesta Mi reino no es de este mundo Por eso lo envía luego Ahí en este texto no sale Se lo envía a Herodes Que se encargue él de Como de esa acusación Que importante es Entonces Vivir al estilo de Jesús Aquí somos Peregrinos Somos pasajeros No tenemos aquí ciudad permanente Los que hemos sido configurados con Cristo Debemos hacernos cada vez Más conscientes de esa realidad De que nuestro reinado Tampoco pertenece a este mundo Por tanto También es una llamada A vivir En ese desprendimiento De las cosas Vanas de este mundo Que pasan Que se necesitan muchas de ellas Pero que pasan Lo importante es Dar la mente Y el corazón a Jesucristo Que realmente reine En nuestros corazones Que reine en nuestras familias Que reine en nuestro país Que distinto sería el mundo Si Cristo Que es el Rey Nosotros Les abriéramos la puerta De nuestro corazón De nuestros hogares De nuestras comunidades Y lo pusiéramos a él En el puesto Que en justicia Le pertenece Hay que ver también Como este Señor le dice a Pilato ¿Eres tú entonces Rey de los judíos? Porque ya en la comarca En la comunidad Se estaba diciendo Se estaba hablando De un Rey Y claro Si hay un Rey Y viene otro Otro Rey Entonces Claro está No pueden haber dos Reinos Pero el Reino de Jesucristo Es muy distinto Los reinos de este mundo El Reino de Jesucristo Sobre todo Comienza Y termina Reinando en el servicio En el amor Y en la caridad No es un reino Como el de Pilato O cualquier Emperador O cualquier gobierno No, no, no Es todo lo contrario Ese amor Esa fraternidad Y ese reinado Desde el servicio Y Jesucristo También quiere Que reinemos con él Por eso es importante Entrar En esa mística En esa tónica Del Señor De reinar Desde su servicio Jesús también Reina Desde la cruz Los Reyes De la Tierra Reinan Desde tronos Reinan Con grandes Coronas Que distinto Es el reinado De Jesús Como tú acabas De decir Es el reino De la verdad Y el amor Son las dos almas De las que Que tiene Jesús Para reinar No reina imponiéndose No reina Vasallando No reina Con armamentos No reina Con ejército Ya El ejército Le sobra Como le dice También A Pedro Allí en el huerto Uno tiene que sacar Esa espadita Para defenderme Si Dios quisiera Defenderme Si ese fuera El plan de Dios La voluntad de Dios Aquí vendrían Millares Y millares De ángeles Pero no se trata De eso Sino De la verdadera Realeza De la que Permanece En el Más allá Del tiempo En el tiempo Y más allá Del tiempo El amor Y la verdad Son las dos Armas Que Podríamos decir Que a cualquiera Lo dejan Perplejo Lo dejan También Cuestionándose Le tocan El corazón Como aquel centurión Que cuando vio La muerte de Jesús En la cruz Dijo Verdaderamente Este hombre Es hijo de Dios Ahí en la cruz Jesús reina Pero reina Por esas dos Realidades Profundas El amor Y la verdad Que en definitiva Es Dios mismo El mensaje Monseñor Andrés Napoleón Esta fiesta litúrgica De Cristo Rey del Reverso Como usted La celebra Ya también Bien Bien es una fiesta Hermosísima Es para Culminar El año Litúrgico Y ven que Incluso La liturgia En las últimas Semanas Va mirando Como ese final Para converger En ese punto En el que Se nos invita A meditar En eso Que es tan esencial Para nosotros Como cristiano Cristo Rey del Universo Dueño De cielo Y tierra Pero como muy bien Ustedes decían Ese reinado De Jesús De por sí No es una amenaza Aplastante Para los reinos De este mundo Porque no consiste En los grandes Tronos En las grandes Riquezas En los grandes Poderes Ese rey Viene sencillo Y apunta Más allá De ropaje De las cosas Porque ese reino De Dios Se hace presente Y efectivo En el corazón De cada persona Y desde ahí Entonces Ahí está la grandeza De Dios Que puede Entrar A lo pequeño Puede Entrar a lo pequeño Para hacerlo grande Puede entrar a lo pasajero Para hacerlo eterno Puede eternizar El tiempo Puede también Y así es Nuestra fe se centra en eso Eternizar nuestra vida Y por eso le buscamos Por eso le seguimos Porque nuestra vida Que es pasajera Encuentra en el Señor Esa trascendencia Entonces Como Señor del universo Nos invita también A nosotros Y el camino Que estamos haciendo Es para eso Para poder Reinar con Él Pero es un reino Que ya ha comenzado Jesús lo ha iniciado Con su Testimonio de vida Con sus enseñanzas Dice el Evangelio de Mateo Que pasó Haciendo el bien Es decir Transformando todo Invitando incluso A los alejados A venir a Él Así comienza el reino Un reino Que no hace discriminación Entre las personas En el que Todo aquel Que se acerca a la luz Y quiere caminar en la luz Pues puede ser parte De ese reino Entonces Un reino también Que es Que es incluyente Que no separa Sino que llama Invita Y une Y es un reino Que envuelve A todo el ser humano Y que está centrado En la verdad Y como decía Monseñor Amable La verdad es luz La verdad es luz Entonces Quien está viviendo En ese reino de Dios Camina en la verdad También Y puede Ver con claridad Lo que es verdadero Lo que es Pasajero Lo que es contingente Y todo aquello Que es eterno Puede ser la distinción Clara De los valores Que pasan Las cosas que pasan Y esos valores Que son perenne Que permanecen En el tiempo Señor Andrés Usted comenzó Hablando De la liturgia En la iglesia Lo que creemos Lo celebramos Y esta fiesta De Cristo Rey Ahora justamente El próximo año Que es un año jubilar Y que fue instituida Por Pío XI Justamente En 1925 Para conmemorar Aquel concilio De Nicea Donde Donde se proclamó A Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Porque había Una herejía Que negaba La divinidad De Jesucristo Entonces La iglesia En el año litúrgico Celebra Todos los misterios De la vida de Cristo Y termina Con esta fiesta De Jesucristo Rey del universo Como Podríamos decir Como coronando Todo lo que se ha Ido viviendo Todos los misterios De la vida de Jesús Terminan En esa proclamación De Cristo Rey Y también Podríamos decir No solamente Obedece La institución De esta fiesta A un sentido De fe La iglesia También Quiere dar Una voz De alerta A la sociedad Eran los tiempos De musulines Eran los tiempos De esas dictaduras De muchas muertes De donde los Los tiranos Se creían Grandes faraones Con ellos También la iglesia Está diciendo Solo Jesucristo Es rey Solo Él es rey Nadie más Y eso lo vemos Continuamente También en nuestra Historia Mucha gente Que se presenta De manera Avasallante Con ideologías Con proposiciones De tipos Económicos De tipos Políticos Y muchas veces También Ideologías No solamente En ese sentido De falsear La verdad Sino Hasta criminales Dios siempre Está diciendo Con gestos Y con Y también En la historia Que la verdad En definitiva Es La que Permanece La que tiene La última palabra Estoy sorprendido De la profundidad Y todo lo que Ustedes han sacado De esta solenidad De esta fiesta De Cristo Rey del universo Y a mí me encanta Como termina Yo para esto He nacido Y para esto He venido al mundo Para ser testigo De la verdad Y todo el que Es de la verdad Escucha mi voz También nosotros Tenemos que escuchar Esa voz De Dios Esa voz De la verdad De las sinceridades De la luz De la paz Por eso A reinar Con Jesucristo Desde la verdad Vamos a una breve pausa Y después Retornamos Con todos ustedes En su programa Pastores Con olor A oleas De nuevo con todos ustedes Hermanos y hermanas Amigos y amigas En este su espacio Pastores con olor A oveja Un programa creado Para que los pastores Estén cerca De la Grey Y la Grey Cerca de los pastores En comunión Y también En participación Monseñor Monseñor Hemos celebrado Hoy Este día Del paso Por mi familia Yo quedé Sorprendido Cuantos hermanos En ese malecón Que hermosa celebración De verdad Que la familia La familia Es verdad Que muchas veces Está atacada Pero también Tenemos muchas familias Que si participan Que si Están Integradas Y si también Trabajan Por los demás Que me parece Monseñor Lo primero es Dar gracias a Dios Verdad Por este apoyo De tantas personas Que Que reconocen El valor El fundamento De la familia Y se hacen presente Años tras años En esta En este paso Es más de un paso Por la familia Y tantas Instituciones También Que ofrecen Su apoyo Hay que reconocer Al padre Mario Que ha hecho Un trabajo También excelente En esta vicaría La comisión A la comisión A usted mismo Padre Kennedy Que está siempre ahí Con los medios De comunicación Gracias a Dios Que has hecho Tan buena transmisión Entonces Gracias a La magia De la comunicación Y a todo Su esfuerzo Y trabajo Tanta gente También puede ver Este signo De fe Este signo De También De compromiso Con la vida De compromiso Con nuestra patria Porque decir Familia Es decir Patria También Es decir Sembrar Para el futuro Es sembrar Para el bien Y la familia Siempre es un tema Interesante Porque la familia Primeramente Es escuela De humanismo Y la escuela Es el lugar Donde uno Aprende El niño Donde aprende Los valores Humanos Y donde aprende Los valores Cristianos Es justamente En su familia Y es donde va Viendo que su mamá Trabaja Que su papá Se sacrifica Día a día Donde va También aprendiendo A ser honrado A ser honesto A ser una persona Incluso higiénica A tener cortesía A tener modales Por eso Por eso Uno no conoce Verdaderamente A una persona Hasta que uno No ve Su familia Porque la familia Le influye De una manera Determinante No solamente En esa parte Genética Que naturalmente Ya viene Por propia naturaleza Sino que también Uno aprende De sus padres Semblantes Aprende A gestos Aprende Actitudes Y cuantas veces Oímos decir A personas Eso lo aprendí Yo de papá O lo aprendí De mamá O lo aprendí Lo aprendí En mi casa Por tanto Tomar conciencia De esa gran Responsabilidad De esa vocación A la que está Llamada La familia Si hoy tenemos Quizás Mucho Mucha Desintegración Familiar Quizás Deberíamos Preguntarnos Si yo he cumplido Con mi papel De no solamente Engendrar Sino también De educar Y la educación Sobre todo Se fundamenta En el amor El que más Transmite Lo que sabe Lo que conoce Es la persona Que ama Porque en el amor Ya hay un vínculo Ya hay un punto De enganche Entonces ya El niño Está más abierto Más resentido A recibir Lo que ve Lo que Escucha De sus padres Que de cualquier Otra persona La familia Entonces es Esa escuela Donde se aprenden Los valores Humanos Pero también Los valores Cristianos A veces Queremos Que el niño Sea un buen Cristiano Y los mandamos A la catequesis Pero resulta Que entonces El papá No va a la catequesis No va a la misa Ni la mamá Entonces le estamos Mandando una mala señal Claro que si Señor Si yo quiero tener Si yo quiero tener Un hijo Cristiano Un hijo Que tenga Vínculo Con la parroquia La primera iglesia Doméstica Es tu casa Y por tanto Todos esos valores Que vivimos En la iglesia También ya en pequeño Debemos vivir En la casa ¿Cuáles son los valores? La oración Que haya espacio En la casa Para vivir la oración Que haya también Un lugar Donde haya una imagen De Jesús Que el niño También vaya aprendiendo A contemplar En esa imagen La bondad La La gracia Que hay en Jesús La pintura Es una forma También De transmitir Todos esos rasgos Que vemos en Jesús Ese amigo Tierno De Betania O una imagen También de la Santísima Virgen María Y ahí en torno A esa Esa pequeña Capilla Pues orar También El perdonar En la iglesia Nos perdonamos Tenemos que vivir El perdón Claro que si Monseñor Y no guardar rencor No guardar rencor Entonces Que importante Es enseñar al niño También a perdonar A perdonar Al hermanito A pedir Perdón Yo recuerdo Que cuando en casa Uno ofendía Al hermanito La mamá O el papá Le llamaban Mir Pídele perdón Y decirle un abrazo Y ahí ya uno va aprendiendo Que eso es un valor Y que yo no puedo Tratar a mi hermano Como No es mi hermano Es mi hermano Monseñor Y que bonito También los niños Hoy caminando Y en cada uno De esos pasos Por la familia La familia Caminando por los valores Usted mencionó El perdón Que bien Ese valor Del perdón Que hay que enarbolarlo Hay que practicarlo Pero también Es el valor De la fe Monseñor Que en la familia Puede haber fe No se puede Uno vivir Simplemente En la vida Por vivir Es importante El valor De la fe Que los padres Lleven a su niño Como usted mismo Decía Monseñor A la iglesia Puedan participar De la eucaristía Puedan participar De la oración Del catecismo De la formación De fe Del catecismo Entonces Es importante Enarbolar Cada uno Esos valores Que nos ayudan Tanto En la vida Como el perdón La fe La fraternidad La hermandad Y cada uno Esos valores Que la familia Tiene Y que hay que Frutificar Y luego también El bendecir Los alimentos A veces Eso pasa Muy por alto En las familias Cuando En una familia Se bendicen Los alimentos Se está dando Gracias a Dios Y se reconoce Que ese pan Que llegó a tu mesa Naturalmente Es fruto Del trabajo Pero Es sobre todo Don de Dios Es gracias de Dios Que nos da la tierra Nos da la lluvia Nos da el sol Nos da todo eso Para que haya pan No solamente Es mi trabajo Es gracias de Dios Es don de Dios Y ya eso Podríamos decir También es como Ya me estás Refiriendo a la Eucaristía El saber también Compartir el pan Cuando yo entiendo Que el pan No es solamente Fruto de mi trabajo De mi sacrificio Entonces Yo estoy más Dispuesto Tengo como Una predisposición También A compartir Lo que recibo Como gracias Lo que recibo Como don Y ahí también Aprovechar Para educar A los hijos A que Deben aprender A compartir También con sus hermanos De que Yo no me puedo servir Todo Podríamos decir Como si estuviera Solo en la mesa No Ahí también El niño Aprende Que hay otros En la mesa Y que el pan Es para compartirlo No simplemente Para ir a comer Sino ir A compartir Claro que si A compartir Con los hermanos Y que bueno Que bueno Y que bonito Cuando los hermanos Pueden compartir El pan Pero también Una buena actividad La alegría De estar juntos Son tantas cosas Enriquecedoras Que se ven En nuestros En nuestras familias En nuestros hermanos Por eso La familia Siempre está llamada A mejorar A crecer A avanzar A prosperar Y a compartir A perdonarse Esa es la familia Y de verdad Que cuando yo He visto tantas familias En cada uno De esos pasos Por mi familia Que he ido Me da tanta alegría Porque todavía Hay una buena reserva Todavía se puede Hacer un buen trabajo Hay muchas familias Luchadoras Emprendedoras Son familia también Padres de familia Que saben educar Sus hijos Y que saben también Participar Y apoyar La iglesia También la familia Es santuario De la vida Es decir La familia existe Para formar Una comunidad De vida Y de amor Y por tanto Papá y mamá Están llamados A ser transmisores De la vida También hacer A cuidar La vida De cada uno De verdad Que a veces Uno se queda Verdad Horrorizado Cuando uno Oye hablar De un feminicidio A veces también No solamente El feminicidio Sino que detrás Viene el suicidio O acaban Con la vida También de la suegra Y hasta de los propios hijos Pero por Dios Que cosas tan horribles Y tan feas Y que engendra Y que hace Tanto daño A las comunidades A las comunidades A la propia familia Los niños también Que quedan huérfanos Simplemente Por dejarse dominar Por una pasión Por celos Por yo no sé qué Por dejarse llenar También La cabeza Y el corazón Por gente Que no aconseja bien Entonces Si se está atribulado Si se está cansado Si hay una situación Podríamos decir Que me está invitando A la muerte Pues busquemos Los medios De sacar Ese amargor Del corazón Y hay formas Vamos por ejemplo A buscar una ayuda Psicológica Vamos donde un amigo Vamos donde el sacerdote Busquemos la ayuda Que muchas veces Esas cosas se cometen Porque nos encerramos En nosotros mismos Nos llenamos Podríamos decir De odio Y de Y como caí Pues se nos amarga La vida Y se nos Y la cara También nos cambia Y termina uno matando ¿Verdad? Para el propio mal Para el propio mal Pues hablando De la familia Conociendo nuestra familia Y amando Nuestras familias Y más especialmente En este mes de noviembre Mes de la familia En que vivimos A profundidad Vamos a una breve pausa Y después retornamos Con todos ustedes En su programa Pastores con olor Ovejas Gracias por estar ahí En su programa Pastores con olor Ovejas Después de haber visto Y hablado De la familia Como un señor José Amable Durán Tineo Obispo del Arquidioce Santo Domingo Auxiliar Claresta Ahora vamos a ver Otro pastor Que nos ha hablado Bien queridos hermanas Y hermanos Y la palabra de Dios El señor Que nos convoca Cada domingo Para la divina liturgia Donde el señor Se hace presente En la comunidad Cristiana En estos 60 años Del movimiento Familiar cristiano Viene el eco De esta palabra De Dios Viene el eco De la palabra De Dios Diciendo Griten de alegría Por Jacob Jeremías El profeta Llama Al pueblo De Israel Al regocijo A la alegría Al gozo Porque El señor Ha estado Y está grande Con el pueblo De Israel El señor Ha salvado A su pueblo Y dice Jeremías Yo les traeré Del país Del norte Y les congregaré De los confines De la tierra Para Hacer de ustedes Un solo pueblo Y Jeremías Trae Una buena noticia De parte De Dios Dice Que de entre ellos De los que vienen De los confines De la tierra Pues vienen También Aquellos Que son ciegos Cojos Preñadas Paridas Mancos Es decir Todos caben Todos Tienen posibilidad De entrar Al banquete A participar Del pueblo De Dios Dice Dice él Se marcharon Llorando Pero Al volver Vienen Cantando Vienen Felices Y los llevaré A torrentes De agua Viva La promesa De Dios Para cada uno De nosotros Son Constante Para darnos El gozo La alegría La paz El regocijo Y sobre todo La realización Propia De ser Hijos de Dios Criaturas De Dios Hermanos Es la fe Es de razón El apóstol Pablo Dice Dar razón De nuestra fe Y en este caso Que estamos Celebrando Este encuentro De familias Pues Tenemos Que pensar Que la primera Institución Que la primera Vocación Después De la vida La que Dios Dio Fue El matrimonio La familia De tal manera Que el matrimonio La familia No es Una creación Del hombre La familia No es Una atracción Del hombre No es Un invento Humano La familia Y el matrimonio Es creación De Dios Y es La voluntad De Dios Por eso Tenemos Que vivir Y proclamar Con alegría Como dice Jeremías La belleza Y la hermosura Del matrimonio La humanidad No se puede Realizar No puede Haber Patria No puede Haber Cultura No puede Haber Una sociedad Organizada No puede Haber Un país Desarrollado Un país En armonía Y en paz Si no Tiene Los cimientos De la familia Porque Todas Las instituciones Pues Dependen De la familia El estado La educación La iglesia La comida Depende De la familia Porque la familia Como bien Ustedes saben Es la que Forma Crea Forma Educa Al ciudadano En el caso Nuestro Para que sean Buenos ciudadanos En el mundo Y santos Cristianos En la iglesia De aquí Que hay que Convencerse Que en la casa En el hogar Lo primero Tiene que ser La familia En la iglesia Lo primero Para evangelizar Tiene que ser La familia Si en la iglesia Que hay muchísimo Grupo Y mucha cosa Pero si no se Trabaja El aspecto Familiar Pues estamos Dando palos En el aire Porque los maestros Los psicólogos Los nutricionistas Los maestros De la fe Es decir En todas Las dimensiones Humanas Los padres Se convierten En maestros De sus hijos Una iglesia Un estado Una familia Una sociedad Florece Cuando tiene Buenas familias Organizadas Sería bueno Que de eso Nos convenciéramos Porque Incluso Hasta los mismos Que estamos En la iglesia De eso No estamos Convencidos Porque Invertimos Mucho Personal Humano Mucho Dinero Invertimos Muchas Actividades Que no es En lo primero Y lo primero Es lo primero De donde A donde Se cría El Ciudadano Que es un Profesional Es en la familia Quien educa En la fe Al niño Que crece La familia Quien Organiza La sociedad La familia Entonces La familia Es El mejor Legado Que dejamos Al pasar Por este Mundo De ahí Es que No solo La iglesia Sino También El estado Tiene que Tener Programas Que ayuden A que La familia Se realicen Como familia No solo Tarea De la iglesia Un estado Que no Tiene Las familias O no Procura Programas Buenos Para que Las familias Se organicen Entonces El estado No tiene Verdaderamente Una sociedad Organizada Quisiera Que Reflexionemos Y a los Matrimonios Que están Aquí Que son Jóvenes Que sean Misioneros Del movimiento Familiar Cristiano Que vayan A cantidades De parroquias Que el movimiento No hay Pastoral Familiar Y como Ente Primero Que es La familia Pues tienen Ustedes Que esa Dimensión Misionera Del movimiento Familiar Cristiano Tiene que ser Número Dos Yo me Acuerdo Que estando Yo muchacho Allá En la vega Monseñor Flores Pues se llevó Al padre Gamazo Yo no sé Si ustedes Lo conocieron Alguno Jesuita Que en La región De la vega En toda La diócesis De la vega El movimiento Familiar Cristiano Era un Batión Y la vega Se desarrolló Más Como diócesis Y como Sociedad Gracias al Movimiento Familiar Cristiano Se Necesita La dimensión Misionera Mis queridos Hermanos Porque El agua Que se Estanca El agua Que se Mete en un Recipiente Y no se Saca Es una Agua Que después No hay quien La beba No pueden Vivir De los Recuerdos Tienen que Tener el Desafío De la Misión El Papa Francisco Nos habla De una Iglesia En salida De una Iglesia En salida O yo Tienen que Tienen que Talleres Para que Renueven El Movimiento A través De la Misión Darle Ese Espíritu Misionero Para que Las futuras Generaciones Sea que De los Sustituyan A ustedes Que bien Que a este Encuentro Han traído A sus Híros O nietos Veo Niños Aquí Como Es Un Encuentro Entonces La Familia Es Lo Primero Está Contento Con tu Matrimonio Está Feliz Con tu Familia Es Una Belleza Es Una Vocación Y Que Es Una Vocación Una Llamada A Que A Una Misión Y Es Dios Que Da Esa Vocación Entonces El Matrimonio Es Bueno Es Querido Y Fue Dios Que Lo Creó Que No Se Sala Diciendo Que Esto Si Es Difícil Que Esto No Se Puede Con Una Quejadera Hoy Dice Jeremía Que Hay Que Saltar De Gozo Y Regociarse Ninguno De Trabajo Que La Virgen Y San José Y El Niño Jesús Ninguna Familia De La Que Está Aquí Presente Ha Pasado Más Trabajo Que La Que Pasó José María Y Jesús Y Que Los Unió El Amor Que Los Santificó El Amor Que Hizo Que Creciera Esa Familia Emigrante El Niño Que La Virgen Tuvo Que Tenerlo En Un Corral De Animales Salir Huyendo A Egipto No Había Pampas Ni Había Tampoco Leche En Polvo Ni Había Leche Nada De Eso Y Con Qué Alegría Y Siendo El Niño Dios Nos Permitió Que Bajara Pan Del Cielo Entonces Fíjense Ustedes La Alegría Y La Hermosura De Trabajar La Familia Con Una Espiritualidad Con Una Espiritualidad Que El Matrimonio Es Un Manantial De Santidad Es Un Manantial De Santidad Alimentado Por Los Sacramentos La Palabra De Dios Y La Renovación Continua Y Constante Del Amor Que Dios Le Da Para Que Se Conviertan En Un Manantial De Ese Amor Por Lo Que Tendríamos Que Decir Que A Ustedes Dios Lo Ha Bendecido Métase En La Cabeza Que El Matrimonio Es Una Vocación Y Es Una Vocación Que Realiza Y Lleva A Plenitud Al Hombre Y A La Mujer O O C Cuya Misión Es El Amor De Los Esposos Y La Procreación De Los Híjoles Por Eso Hay Que Quererse Mucho Y Tener Muchos Niños Hay Que Tener Muchos Niños Hasta Isabel Estuvo A San Juan Bautista Ya A Los 80 No Sé Cuántos Años Porque La Alegría Y El Fruto La Alegría Del Fruto Del Matrimonio Son Los Hijos Que Hay Que Quererlos Hay Que Desearlos Porque También Dentro De Ese Don Esa Vocación Esa Vocación Tiene Una Misión La Vocación Matrimonial Que Es El Amor De Los Esposos Y La Procreación De Los Hijos Como Ustedes Saben Eso Que Es Lo Que Se Necesita Familias Bien Constituidas Familias Dedicadas Con Amor Y Como Nos Dicen La Carta A Los Hebreos Sobre El Sumo Sacerdocio De Jesús También Ustedes Tienen Que Dedicarse A Eso Porque Hay gente Que Vive Casada Y Sigue Como Soltera Es decir Que La Misma Entrega Que Tiene Un Sacerdote En Su Vocación Dentro De La Iglesia Pues El Matrimonio Que Tiene Una Vocación Matrimonial Debe De Tener La Misma Entrega Y La Misma Dedicación Es Una Consagración Es Un Sacramento Es Una Consagración Es Un Sacramento Donde Ustedes Hacen Presente Al Señor En La Familia En La Iglesia Y En La Sociedad No Hay Cosa Más Bella Que La Familia Todos Decimos Mi Casa Mi Casa La Dulce Palabra De Mi Casa La Dulce Palabra De Papá De Mamá La Dulce Palabra De Mis Hijos Mis Nietos Y Todos Estamos Recordando El Hecho Del Hogar Todos Estamos Recordando El Lugar Y Los Padres Que Nos Criaron Y Nos Dieron Vida Por Eso Ahí En Esta Vocación Lo Más Importante No Es El Dinero Porque María Y José No Tenían Nada Y Miren Cómo Surgió Esa Familia De Nazaret Que Lo Más Importante En El Matrimonio Es El Amor Es El Amor Y Ese Amor No Viene De Ustedes Ese Amor Viene De Dios A Su Corazón Y Sus Corazones Son Sagrados Y Consagrados A Dios En La Carta A Los Hebreos Nos Dice Que El Sacerdote Está En La Comunidad Que Dios Lo Instituye Para Ofrecer Dones Y Sacrificio Por Los Pecados Del Pueblo Y Por El Mismo Y La Vocación Al Sacerdote Según La Carta A Los Hebreos No Puede Nadie Apropiarse De Ella Porque Es Un Don Que Viene De Dios Nadie Puede Arrogarse Este Honor De Ser Sacerdote Porque Es Dios Quien Llama Yo Quisiera Por Casualidad Le Voy A Pedir Que Levanten La Mano Hablando Del Sacerdocio Cuantos De Ustedes Le Han Pedido Alguna Vez O Todos Los Días Al Señor Que Le De Un Hijo Sacerdote O Una Hija Religiosa Levanten La Mano Con Sinceridad Miren Por Eso Que Tenemos Tanto Padre Ahora La Familia La Familia No Está Rezando Para Que Dios Le De Una Hija Monja Un Hijo Sacerdote Un Hijo Consagrado Y La Oración De Los Esposos Es Importante Para La Vocación De Los Hijos En Lo Que Está Hablando Hoy La Lectura De La Carta A Los Hebreos Dice Que Cristo Tampoco Se Confirió A Sí Mismo La Dignidad De Somos Sacerdotes Sino Aquel Que Le Dijo El Padre Tú Eres Mi Hijo Yo Te Engendrado Hoy O Como Dice La Escritura Tú Eres Sacerdote Eterno Según El Rito De Melquisede El Sacerdote Como Bien Saben Usted En Sus Comunidades Es Importante En Los Grupos De Familias En Los Movimientos De Espiritualidad Familiar Es Importante En La Comunidad Parroquial Es decir Que El Sacerdote Unido A La Familia Se Convierten En Dos Servicios De La Iglesia Que Son Indispensables Que Son Indispensables Porque Es El Sacerdocio De Jesús Y Para Terminar Pues Aquí Tenemos Al Ciego De Jericó Al Ciego Bartimeo Y Oigan Lo Primero Es Que Oye Hablar De Que Jesús Nazareno Pasaba Por Ahí Y Miren Él No Dijo Jesús Nazareno La Oración Que El Ciego Bartimeo Dijo Hijo De David Ten Compasión De Mí Esta Oración Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Palabras Una Oración Corta Lo Primero Es Que Llama Jesús Hijo De David Que Significa Que Es El Mesías Que Es Dios No No Dice Jesús Nazareno Porque Viene De La Descendencia De David Según Se Había Profetizado Que El Mesías Nacería De La Descendencia De David Y Dios Ilumina Al Ciego De Bartimeo Para Que Reconozca De Que Jesús Es El Mesías Jesús Se Detuvo Y Llamaron Al Ciego Lo Primero Que Lo Segundo Es Ánimo Ánimo Levántate Que Te Llamas Puede Hacer Que Algunos De Nosotros Estemos Aquí De Ciego De Bartimeo Hoy En La Mañana Que Esté Flojito Que Tenga Problemas Dificultades Que Tenga Cierta Debilidad Como Una Gelatina Crisis De Fe Crisis Matrimonio Situaciones Y El Señor Te Dice Hoy Levántate Ten Ánimo Y Dice Que Este Hombre Saltó Soltó El Manto Y Dio Un Salto Eso Es Importante Soltó Lo Que Llevaba Y Dio Un Salto Aún Siendo Ciego Y Se Acercó A Jesús Jesús Le Dijo Que Quiere Que Haga Por Ti Y Él Le Contestó Señor Que Vea Quiero Ver Quiero Ver Cuantos Tones Cuanto Momento De Felicidad Cuanta Alegría Cuanta Protección Le Ha Dado Dios A Ustedes Y A Mí Y Quizá No La Vemos Eso Es Importante Que Usted Vea Cómo Dios Ha Ido Bendiciendo Y Protegiendo Su Familia Y No Se Vuelva Ciego Porque Cayó Una Pajita En El Ojo Una Pequeña Dificultad ¿Y ¿Y qué Le Dijo Jesús Anda Tu Fe Tu Fe Te Ha Curado La Importancia De La Fe La Importancia De La Fe Hermanos Y Hermanas Por eso La Vida De Oración Estamos En Este Año Dedicado A La Oración ¿Cuántos Rezan En Familia? Yo No Lo Sé Eso Se Ha Ido Perdiendo Hasta En Los Movimientos De Espiritualidad Familiar La Oración Familiar ¿Cuántos Participamos De La Misa Los Domingos Y Consideramos Eso Como Una Algo Sagrado En Nuestra Vida De Espiritualidad Matrimonial Yo No Lo Sé La Fe Se Cultiva Y Se Nos Da Del Manantial De La Palabra De Dios Y De La Eucaristía Y De La Espiritualidad Del Sacramento Matrimonial Que Ustedes Tienen Encima Pidamos Les A Dios Que Nos Ayude Por La Fe A Recobrar La Vista A Recobrar Nuestra Fuerza Matrimonial Nuestra Familia Estar Contentos Estar Contentos Estar Contentos De Estar Casado Yo Fíjense Ustedes La Alegría Mía De Ser Sacerdote Única Nunca He Sentido Tristeza Ni Duda Dios Me Ha Concedido Esa Gracia Y Yo Mismo Me Digo Nací Para Ser Sacerdote Esta Esa 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 Siento Feliz Y Realizado Y No Me Ubico En Ninguna Área De La Vida Humana Que No Sea Sacerdote Porque Siendo Sacerdote Es Que Me Siento Realizado Usted Si Vive Su Vocación Siendo Casado Es Como Se Siente Realizado Y Finalmente Para Terminar Mujeres Cuiden A sus Esposos Amen A sus Esposos Que Ustedes Saben Que Se Casaron Con Ustedes Porque Sin Ustedes No Podían Vivir Entonces Hágale Su Juguito Bien Su Cafecito Su Comidita Lo Que A Él Le Gusta Cuando Es El Día De Los Padres Reúne A los Hijo A los Nietos En torno Al Tronco De La Familia Miren Que Muchos Se Les Cae El Pelo Y Tienen La Tienen La Cabeza Como Una Autopista De Tanto Trabajar Y Usted Es Esposo Amen A A sus Esposas Llévenles Un Regalito Lleguen Contentos A la Casa Un Abrazo Como Te Ha Ido Tal O Cual No Llegar Enojado Ni Con Esa Cara Aunque Le Haya Ido Mal Y Si Usted Quiere Ver A Su Esposa Contenta Pues Para Contentar A Una Mujer Casada No Hay Que Gastar Dinero Hasta Una Florcita Que Usted Encuentra En la Orilla Del Camino La Corta Y Se La Lleva Y Le Dice Mira Vi Esta Flor Y Te Vi A Tien Ella Aquí La Tiene Esa Mujer Se Pone Feliz Y La Pone Debajo De La Almohada O Del Libro Bueno Pidámosle Al Señor Que Nos De Hombres Al Estilo De San José Y Mujeres Al Estilo De María Y A Los Hijos Al Estilo De Jesús Que El Señor Nos Bendiga Y Nos De Buenas Y Santas Familias Muchísimas Gracias Por Su Sintonía Desde Este Centro De Formación Integral Juventud Y Familia Sefi Jufe En La Zona Oriental De Esta Arquidiosa Santo Domingo Llevando A Ustedes Esta Entregue Especial De Este Programa Pastores Con Olor Oveja Con Nuestro Querido Monseñor José Amable Durantineo Que Es Obispo De Esta Arquidiosa Santo Domingo Y Pastor De Nuestro País Entonces Llegando Ya Al Final Quiero Nuevamente Reiterar Nuestra Gratitud A Todos Aquellos Que Participaron En El Paso Por La Familia Cada Uno De Los Que Trabajaron Hicieron Que Se Hicieron Sus Labores Para Que Este Encuentro Este Paso Por Mi Familia Fuera Tan Interesante Tan Bueno Y De Tanto Éxito Como Ha Quedado Gracias a Comisión Gracias al Padre Mario Gracias a Cada Uno De Nuestros Obispos De Tarquidiosas Gracias a Los Sacerdotes Que Pudieron Asistir Igualmente A Todo El Pueblo De Dios Los Movimientos Las Comunidades Los Carismas Y Todas Las Realidades Que Fueron Y Se Hicieron Presente En El Malecón De Santo Domingo Por Eso Hemos Llegado Al Final Monseñor El Mensaje Final Y La Bendición Gracias También A Cada Uno De Ustedes Que Semana Tras Semana Están Ahí También Presente Frente A Su Televisor O Frente Al Celular Conectados Con Pastores Con Olor A Oveja Y Con Toda La Programación De Televida Que Va Siempre Al Frente Llevando Estos Valores Tan Necesarios Para Nuestra Comunidad Para Nuestra Patria Dominicana Y Más Allá Y Queremos Pedir Al Señor Que Bendiga Una Vez Más A Todas Nuestras Familias Especialmente Aquellas Que Pasan Con Mayor Dificultad De Esas son Situaciones Que Se Presentan Solo Dios Sabe A Cada Una En Su Circunstancia Pedimos Al Señor Que Llegue La Bendición Que La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Cada Uno De Ustedes Y Les Acompañe Siempre Amén Hasta La Próxima Entrega De Su Programa Pastores Con Olor Oveja Muchísimas Gracias Esas son